Cuba Información El Departamento de Estado de Estados Unidos para aplicar la asfixia a la economía de Cuba y a la vez justificarla, cuenta con los servicios de poderosos medios de comunicación y ONGs subalternas. También en Europa. Hoy pondremos el ejemplo del Grupo Vocento y de Prisoner Defenders, ambas entidades con sede en Madrid. En su guerra contra toda entrada de divisas a Cuba, Washington persigue, desde hace años, los convenios médicos que La Habana ha firmado con diversos gobiernos del mundo y que en algunos casos generan ingresos que se destinan a sostener el sistema público y gratuito de salud de la isla. Aunque hoy esta política macabra se mantiene, fue la administración de Donald Trump la que la llevó a su máxima expresión. Su mayor hito fue la ruptura del Acuerdo de Salud Brasil-Cuba, decisión tomada por su satélite político Jair Bolsonaro. De 2013 a 2018, este convenio, además de beneficiar a 113 millones de pacientes en Brasil, supuso una importante fuente de ingresos para la sanidad pública de la isla. Este ingreso desapareció de un plumazo, lo que, unido a lo que vendría después, la ruptura de similares convenios de salud con Bolivia y Ecuador, una avalancha de 200 nuevas sanciones más la pandemia llevó a un deterioro palpable del sistema de salud en Cuba hasta llegar al crítico momento actual. Hoy, la falta de medicamentos o de material quirúrgico provoca, por ejemplo, importantes listas de espera en las cirugías de todo el país. Bolsonaro justificó la ruptura del convenio de salud con Cuba mediante los informes de organizaciones como Prisoner Defenders y los reportes de la prensa brasileña e internacional, que, repitiendo el guión de Washington, acusaron a La Habana de esclavizar a sus cooperantes y hacer un negocio al robarle sus salarios. Hace cuatro años, un reportaje de Cuba Información denunció las mentiras de Prisoner Defenders y denunció su papel colaborador en la guerra de la Casa Blanca contra la salud pública de Cuba. Su reacción fue presentar una querella criminal contra el autor del reportaje, pidiendo para él seis años de cárcel y una descomunal indemnización. Hoy, este periodista reitera la misma denuncia. Prisoner Defenders realiza trabajos de lobby al servicio del gobierno de Estados Unidos con el objetivo de acabar con los ingresos que necesita el sistema de salud de Cuba. Esto causa incontables víctimas directas, y no solo en la isla, también en los países receptores de la cooperación médica cubana, cuando ésta desaparece. En el caso de Brasil, cerca de 60 millones de personas, ubicadas en lugares de pobreza extrema como favelas urbanas o distritos especiales indígenas de la Amazonía, se quedaron, de la noche a la mañana, sin la única atención médica gratuita que recibían. La cubana. Nada de esto leeremos en la prensa que sirve de aparato de propaganda del gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, hace unos meses, los 17 diarios locales del grupo español Vocento publicaron un extenso reportaje titulado La nueva esclavitud cubana se instala en España, que sin contraste de fuente ni opinión alguna, divulgó las mentiras de Prisoner Defenders para justificar sus ataques a la cooperación cubana en el mundo. La principal, que ésta se basa en la esclavitud laboral del personal cooperante, ya que recibe menos de la mitad del dinero que pagan los países receptores, yendo el resto a las arcas del régimen. Traducido, Cuba, un país pobre y cuya economía está bloqueada, obtiene ingresos por ciertos convenios internacionales, principalmente sanitarios. Con este dinero, mejora las condiciones económicas del personal cooperante, multiplicando el salario que recibe éste en Cuba. Pero además, destina la mayor parte del ingreso a mantener los hospitales de la isla, comprar medicamentos y tecnología, incluso a pagar el salario del resto de personal médico no expatriado. Lo que en cualquier otro país sería descrito como dinero del presupuesto público, en Cuba se convierte en las arcas del régimen. Pero aunque no haya un solo papel, una sola cuenta, ni siquiera un testimonio que pruebe que un solo funcionario cubano se lleve un solo dólar de dicha operación, el Grupo Bocento consigue convencer a miles de electores de una falacia indemostrable, fabricada por el gobierno de Estados Unidos y colocada, para mayor descaro, en la sección de derechos humanos de 17 importantes diarios. Por cierto, volviendo a la querella que quiso encarcelar a un periodista de Cuba Información. La sentencia judicial no solo lo absolvió, además señaló que afirmar que las misiones médicas cubanas son esclavitud es una forma de recriminación desmedida. Un duro golpe, sin duda, para la retórica mentirosa de Prisoner Defenders, del que no leerán una palabra en los diarios del Grupo Bocento.